Tras la aprobación de la Cámara de Diputados para mejorar la fiscalización en la prevención del delito de abigeato que le otorga mayores facultades fiscalizadoras al SAC, el secretario regional ministerial de Agricultura, Patricio Fuenzalida Ramírez, señaló que propondrá a la Policía de Investigaciones y Carabineros conformar una mesa de trabajo. La Autoridad Regional del Agro señaló que para una mejor coordinación planteará el tema al prefecto general de la PDI, Gilberto Loch, y que tomará contacto con carabineros para ver en términos prácticos junto al SAC, cómo se aplican estas medidas que fueron aprobadas por los diputados en su tercer trámite legislativo. El Ceremi Fuenzalida destacó que la nueva ley hará exigible un formulario sobre movimiento animal para quienes estén en posesión de una especie, ya sea en medios de transporte, ferias y mataderos. Comillas, estamos muy satisfechos por la aprobación de este proyecto de ley en la Cámara, lo cual permite enfrentar de mejor manera este flagelo que afecta a la región metropolitana, especialmente en la provincia de Melipilla, desincentivando la delincuencia en los campos. Cierro de comillas, dijo.